Bueno, ya estamos en la línea telefónica con Adolfo Ponce de la Garza para su análisis político como cada semana. Fito, ¿cómo estás? Muy bien, Arnoldo. Un poco retrasado porque hemos tenido muchas entrevistas, pero adelante con tu comentario. ¿De qué nos hablas hoy? Bueno, pues la situación en León, Arnoldo. Se puso cada día, cada vez que pasa, cada semana que transcurre de la administración, le suman, le suman y le suman... ¿El cambio de jefe de policía no ayuda o empeora o es un reconocimiento de que están las cosas mal? Yo te diría, llevamos en promedio y nos quejamos y se quejaron de que seguíamos con ese nefasto promedio de uno por año y que ya no iban a haber esas cosas y que ya íbamos a ver algo distinto y que ahora sí tenía todo el apoyo del presidente y de la administración y se lo endosaron al secretario del Estado. Fue una posición dada realmente a Álvar y pues vemos que duró un año y ya hubo un cambio. El nuevo también es de Álvar. Y el nuevo también es de Álvar. Entonces, pues seguimos cambiando uno por año en León ya desde hace siete años y bueno, se suponía que ellos no iban a repetir esta fórmula maléfica que nos hemos dado cuenta que no ha dado resultados. Nos hemos dado cuenta que ha sido contraproducente. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, Arnoldo? Estamos inmersos en la misma situación. Lo que nos lleva a preguntarnos es ¿es problema del modelo? ¿El modelo está vencido o es problema de las personas que llegan? No, bueno, pues yo creo que es complejo. Todo tiene que ver. Pero ahorita particularmente se dijo mucho que la falta de coordinación de Bárbara Botello e incluso de Sheffield, a quien también se le acusaba de eso anteriormente, era parte del problema. Ahora no solo hay coordinación, hay una unión total entre la Secretaría de Seguridad del Estado y la Dirección de Seguridad Pública o la Secretaría de Seguridad Pública de León. No solo es el comandante actual y el que se fue, es también el comandante Guillén, que es el operativo, es también el secretario de Seguridad, todos son palomeados por Álvaro Cabeza de Vaca. ¿Quién se equivocó entonces? Entonces esa es la gran pregunta, ¿no? Si el error es de Álvar o el error fue del presidente Héctor López Antillana en darle esa canonjía a Álvaro Cabeza de Vaca, ¿no? ¿Dónde viene ese error? Y súmale lo que ya trae, que ya habíamos visto, ¿no? El problema del estadio, el problema político, todo lo que viene ya sumándole, ahora nos topamos con esto, ¿no? Y vamos a esperar, ahora va a ser el único cambio. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a suceder con el...? Todo el discurso del alcalde diciendo que el que falle se va, se le podría aplicar a muchos otros funcionarios de la administración. No sé si estás de acuerdo. Bueno, yo nomás te quiero poner sobre la mesa la labor del secretario del ayuntamiento con el tema del parque metropolitano, donde pues es un caos total, ¿no? El parque metropolitano ya no sabes a quién le rinde cuentas a quién, ¿no? Construcciones sin permisos, les quitan el terreno y nadie interviene, resulta que sí hay expropiaciones y los viene a desmentir el secretario de gobierno diciendo que siempre no, que no le han hecho nada, que esto está mal realizado. ¿Y por ejemplo qué me dices de medio ambiente? Y luego viene medio ambiente y luego... O gestión ambiental, ¿cómo se llama ahora? Sí, bueno, los problemas son... ¿Obra pública? Por todos lados, obra pública, la poca que hay o si no hay. ¿La lentitud? ¿Qué está sucediendo? La lentitud general del ayuntamiento pareciera que se rompía y empezaban a tener movimientos, pero pues nos damos cuenta que no van hacia ningún lado, o sea, siguen desarmonizados, siguen sin una visión, sin una conjunción de equipo y bueno, pues ya no sabemos que está peor si empezarse a mover o dejarse de mover, ¿no? Ve el caso del estadio, hacen el movimiento, lo mandan a México, hay una maniobra de último minuto. Bueno, ahí hay que decir en descargo de Héctor López que intervino muy centralmente el gobierno del Estado. El gobernador instruyó a Raquel Baraja, su consejera jurídica, y digo, tanto que dieron la rueda de prensa conjunta, ella y López Gómez, ¿no? Así es, pero el Supremo Tribunal de Justicia ni siquiera le dio entrada porque les rechaza, porque quien firma no es, no tiene personalidad jurídica. Ahora, puede ser un buen pretexto para decirles, a ver, es su bronca y resuélvanla ustedes, ¿no? A mí no me embarre. Voy de acuerdo, pero al final de cuentas la otra hubiera sido, oye, ¿sabes qué? Le doy entrada al estudio y no me compete porque no es asunto de interés social ni de interés nada, porque no lo es, ¿no? Sí, lo resolví con un asunto de forma, no de contenido. Exactamente. Entonces, aquí le dio y le dijo, no, señores, en primer lugar, el que firma no tiene facultades para firmar. Entonces, híjole, pues ahí deja muy mal parado al secretario del ayuntamiento. ¿Ves a la gente decepcionada, cansada o distante de Héctor López y de su administración? La veo decepcionada, lejana quizá no, porque sí la siento a la gente preocupada, viendo qué está haciendo y no la veo con sus expectativas que tenían sobre Héctor. No la veo satisfecha en relación, sino la veo ya un poco desilusionada. Bueno, vamos a ver qué pasa, Fito. Alíviate de esa garganta para que puedas hacer comentarios fuertes, como siempre. Digo, los de hoy lo fueron. Está bien, que estén bien, tengan un muy buen fin, largo, y muy buen fin también. Claro, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Adolfo Ponce de la Garza y su comentario el día de hoy. Adolfo Ponce de la Garza